No lo niegues, mamá. Fue el desgraciado de mi padre, ¿verdad? ¿Se aprovechó de ti otra vez? No. Entonces, ¿quién fue? Mi amor, escúchame. Escúchame bien. No quiero venganzas. Mamá, mamá. Voy a ver qué pasa con mi madrina. No, no. Por favor, no me dejes. Por favor, quédate aquí. Quédate aquí. Por favor, ven. Aquí estoy, mamá, aquí estoy. Tan guapo, mi hijo. Tan inteligente. Estoy segura que vas a triunfar en la vida, mi amor. Ay, espérate. Ay, espérate. Ay, espérate. Ay, espérate. Toma, mi amor. Quiero que la conserves. Mamá. Por favor, déjame ir a ver si mi madrina ya encontró un taxi para llevarte al hospital. Tú vas a ser ingeniero, hijo. ¿Me lo prometes? Sí, mamá. Te lo prometo. Tienes que ser un buen hombre. Honrado. Tienes que ser un buen amigo, trabajador. Así va a ser, mamá. Así va a ser. Mi amor, dame un beso. No, no. No, no, no. No, no... No, no... 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 No, no, no.